Noche oscura Yo te anhelo Día a día sufriendo en agonía Si supieras lo que haría por ti dulce niña Mi dulce estrella eres lo que más quiero Anhelo en esta tierra mi dulce niña Día a día sufriendo en agonía Si supieras lo que haría por ti dulce niña Mi dulce estrella eres lo que más quiero Anhelo en esta tierra mi dulce niña Arrepentido porque no tengo tu querer y tu cariño Llorando como un niño y como idiota te he perdido Siento que mi vida sin ti ya no tiene ningún sentido Mi dulce niña, arrepentido Porque no tengo tu querer y tu cariño Llorando como un niño y como idiota te he perdido Siento que mi vida sin ti no tiene ningún sentido Mi dulce niña, noches oscuras llorando por ti mi dulce miel Aunque no te tengo Noches oscuras llorando por ti mi dulce miel Yo te anhelo No se si fue tu pelo, tus ojos o tu boca No se si fueron tus besos, tu abrazo o tu caricia Pero tu me vuelves loco mi dulce niña, mi dulce niña, mi dulce niña Noches oscuras llorando por ti mi dulce miel Aunque no te tengo Noches oscuras llorando por ti mi dulce miel Yo te anhelo Día a día sufriendo en agonía Si supieras lo que haría por ti mi dulce niña Mi dulce estrella eres lo que más quiero Anhelo en esta tierra, mi dulce niña Fue tu pelo, tus ojos o tu boca No se si fueron tus besos, tu abrazo o tu caricia Pero tu me vuelves loco mi dulce niña, mi dulce niña Arrepentido Porque no tengo tu querer y tu cariño Llorando como un niño y como idiota te he perdido Siento que mi vida sin ti ya no tiene ningún sentido Mi dulce niña, mi dulce niña Noches oscuras llorando por ti mi dulce miel En que no te tengo Noches oscuras llorando por ti mi dulce miel Yo te anhelo No se si fue tu pelo, tus ojos o tu boca No se si fueron tus besos, tu abrazo o tu caricia Pero tu me vuelves loco mi dulce niña Mi dulce niña, mi dulce niña Espero que algún día tu regreses a mi lado Yo siempre te estaré esperando Te quiero No se si fue tu pelo, tus ojos o tu boca Pero tu me hiciste enloquecer, mar